que onda chicos soy naktil y mira la casualidad que hoy vengo con algo diferente al canal no no es una tier list de estas todas veretas ni tampoco una reseña a un anime ni una opinión sino a un videojuego que creo que solamente lo he hecho con el juego de yo yo sí sí no me equivoco de hable de naruto no no ha hablado de los narutos ninja storm probablemente hable de ellos pero en este caso vengo a hablar sobre un juego que no es de anime vengo a hablar sobre mirror edge un juego de 2008 creado por dice y distribuido por don can cree electrónica bueno no tienen mucha diferencia entre los dos pero bueno es un juego que como dije se estrenó en 2008 para pc 3 y xbox y luego fue porteado a pc en 2009 y hoy vengo a hablarles sobre el pole de pc que estoy jugando actualmente no no lo he acabado por eso esto va a ser una primera impresión de que me ha parecido el juego vuelve a la mitad por si acaso en dar un detalle solamente así por arriba de la historia la historia sobre esta chica que su nombre es faith ella es una huérfana que es gemela de otra chica ya viven en una en un futuro de estos distópico utópico depende donde se quiera ver en donde hay un régimen de gobierno tendiendo un poco al fascismo si se podría decir de esa forma en el cual casi no hay crimen ni nada y la sociedad va más o menos normal bueno va bien pero no normal porque va súper jodido de cuantas decisiones de libertad y es ahí se crea la la pregunta de si es mejor entregar libertad para comida seguridad o no bueno ya eso es cuestión de cada uno para este vídeo no para eso pero bueno matanza natel política y esta chica su hermana gemela es una oficial de policía bastante ejemplar y bastante correcta un día le matan a un compañero algo por el estilo y sólo quiero aclarar que no le he puesto casi mucha atención a la historia del juego porque es que creo que es lo secundario en mi caso no sé me me ha ido más me ha hecho más divertido simplemente seguir la la jugabilidad y eso que voy de eso hablaré más tarde porque ahí hay cositas que mencionar pero bueno como dije su hermana es inculpada por asesinato de su compañero o creo que la compañera algo por el estilo bueno no me interesa como dije la jugabilidad eso que más me importa aquí pero bueno la chica es inculpada y la protagonista fate le dice que escapen ella dice que no quiere escapar porque sólo incriminaría aún más pues fate decide que ya que su hermana se entregó para demostrar su inocencia ella le iba a ayudar buscando pruebas luego de eso se infiltra en unas oficinas encuentra pruebas interroga a un calvo malvado el cual le habla sobre quién sobre dónde podría encontrar a quien intentó incriminar a su hermana y eso no llega a decirle quién fue porque lo mataron de camino salud mi familia no bota de la verga y mientras todo eso transcurre fe también expuesta en busca de captura pues ha tenido problemas con la policía la vieron cuando se escapó de la oficina su hermana y todo eso pero bueno eso lo creo que debería dejarlo para cuando haga la reseña del vídeo del juego completo así ya hablaré más sobre la historia el punto donde quiero llegar el port porque si estoy jugando el port de pc que está en y play que me saqué la cuenta solamente para jugar esto este juego y su secuela debo decir que como por y es siendo un port de hace 11 años es mediocre muchas cosas y espero que no haya ningún fan a que hacer y me voy a explicar ahora porque digo que es medio que en algunas muchas cosas pero en otras es bastante bueno o sea por yo en mi caso estaba intentando jugarlo con un teclado y si reconoce el teclado si puedes entrar al menú a programar las teclas y ver cuáles teclas están asignadas para cada cosa pero cuando estás por ejemplo en juego con estas son game que te salen por ejemplo en pantalla toca este botón para esto no te marca las teclas del teclado como venían a ser un oberto con w sd e interactuar a espacio y eso no te sigue dando los controles de xbox así que me muevo como que tengo parkinson es que literal el juego está demasiado mal programado que es el porque se intuyo que es el porque se tiene en pc porque no da la opción a poner el control de precisión 3 y ya que eso se microsoft bueno es más probable que sea el mismo con de xbox otra cosa que debo decir y creo que esto es más culpa de que no se haya actualizado o algo por el estilo pero los controles no es que sean torpes porque en realidad tiene una jugabilidad bastante buena pero los controles no sé si es porque yo estoy jugando con control de xbox one en pc y está el hecho el juego para un control de xbox 360 pero a veces tecleo te toca una tecla o algo y me doy cuenta que no responde como debería de responder hay bastante lag input y por cierto es el control que siempre juego para todos los juegos entre a fortnite para ver si ya el control se está jodiendo algo y no y tengo mi tiempo de mi lag input bastante controlado en fortnite es un problema completamente del juego pues a veces cuando voy a caer e intento rodar pues ella simplemente se estampa contra el piso en vez de rodar la concha de la luna ¡Hey! ¡Lleva la bolsa y ponga tu mano para que podamos verlos! ¡Vamos por aquí! Así que básicamente me consume, como están bien en pantalla, unos 10% del procesador y un 33% de la gráfica Y eso que tengo todos en Ultra y aparte de Ultra tengo la resolución en 4K, creo que estoy jugando, no recuerdo correctamente Pero sí, el juego se porta bastante bien en cuanto a rendimiento Pero siempre y cuando no actives el NVIDIA Physix, el cual es una completa basura de mierda en este juego Es un recurso que tiene NVIDIA para que en casos así como estos juegos las cosas se vean más realísticas Es como vendría a ser el RTX de las físicas, es para que, por ejemplo, si rompe un cristal, si disparan balas Se vean como que van más reales y más del así como pasar en la vida real ¿Qué pasa con esto? No sé por qué carajo cada vez que tenía que entrarme a tiros con un convoy o partía un cristal y caían los pedazos El juego me bajaba 5 y 7 FPS Pasé, recuerdo que actualicé el Windows a la PC, actualicé Drivers, reinicié unas 4 o 5 veces Y me seguía dando el mismo problema y después me fui a YouTube a ver cuáles eran los problemas de rendimiento Y era simplemente apagar eso Y yo lo había encendido porque quería que se fuese lo más realista posible Y ya porque tengo vasto poder de procesamiento Digo, ok, bueno, pues vamos con todo Y iba súper rugado, o sea que no entiendo por qué se bajaba tanto Daba ese bajón de 60 FPS súper estable que estuvo todo el tiempo A caerse de golpe a 5 y 7 FPS Cuando literal el procesador y la gráfica iban súper limpios Eso creo que es más un problema del videojuego que no está hecho para el programa este O no fue bien adaptado Pero que en sí, en general Ya que el juego, jugándolo sin el physics se ve bastante bien Y no hay ningún problema con eso ¿Cómo se ve el juego? Solamente tuve un problema con la visualización del juego Con el escenario y con todo eso Y es que el juego es demasiado blanco Top 10 racistas más bestiales de la historia Y no, no es en el caso del racismo El caso es que los escenarios son bastante blancos Los edificios cuando están corriendo por fuera Entonces muchas veces se me hacía difícil darme cuenta de cuál era el borde del edificio Y cuál era una pared Entonces muchas veces saltaba y pensaba que era un borde Y me caía Porque es que es demasiado blanco y no hay contraste básicamente Intenté toquetear el contraste subiéndolo, bajándolo, bajando, subiendo el brillo Y no servía para nada Es que son demasiado blancos y no destacan Apenas destacan algunas baldosas Donde se unen y acaban Y con eso me podía guiar Pero hay ocasiones que es demasiado blanco el escenario Y es algo que debieron resolucionar No sé, de que las paredes fueran de otro color De haber puesto un gris a calle o algo por el estilo Pero bueno, eso es solamente de lo estético La jugabilidad, como dije El control tiene un input lag bastante alto Pero es algo cuestión de acostumbrarte Ya después de que juegas una hora y algo Ya te acostumbras Eso muchas veces pasa con juegos antiguos Yo cuando enciendo la Play 2 me pasa eso Que muchos juegos de peleas de Playstation 3 Como el Tekken, Attack Tournament 2 Cuando los juegos a veces ni siquiera me reconoce Los teclas que toco Porque no está preparado para lo que vendría a ser Los controles nuevos Pero después de eso El juego, debo decir que como conclusión El juego está siendo bastante decente Una vez apagué el physics No me dio problemas en cuanto a FPS Los gráficos me han ido súper bien Me ha cargado todo bien No he tenido problemas de rendimiento No he tenido problemas de renderización No he tenido bugs Que es algo bastante importante Que también para un juego Ya tiene 12 años porteados No es como que debería darse problemas Es un juego que como requerimientos mínimos Te coge hasta en una patata Como requerimientos recomendados Recuerdo que pedía 2 GB de RAM Un procesador que creo que es un Pentium 4 O algo por el estilo Y una gráfica que es una Creo que es una 8000 de estas De 2007, 2008 O sea que actualmente lo puedes jugar En cualquier computadora que tengas No tienes que matarte con una gráfica bastante cara Hasta con un procesador de estos Con gráficas integradas de Intel Que son de los porcitos Te va a correr bastante bien Y vas a poder jugar en máximo No lo he acabado como dije Una vez lo acabé Pues traeré reseña aquí al canal De la historia en sí Esto fue más un teaser De lo que me ha parecido el juego Por ahora Y de lo que es la jugabilidad Y todo lo que vendría a ser La estética del videojuego Como estética lo digo Es hermoso Como personaje Que no he hablado casi Del personaje principal Y aquí la conclusión lo voy a decir Es tremendo personaje Como he dicho No le he puesto mucha atención A lo que vendría a ser la historia Pero sí le he puesto Sí me voy leyendo Y escuchando Porque bueno Casi siempre he estado jugando con música Pero siempre he ido leyendo los diálogos así Y está bien Está decente Está bien Es una personaje Está bien Bastante buena La chica está la fate Espero que Está bien Es una personaje bastante buena La chica está la fate Espero que No me decepcione el final He escuchado bastante cosas buenas del videojuego Así que Espero llevarme una grata sorpresa Cuando el juego acabe Quedarme con un buen sabor de boca Y así poder traerles un video Luego jugaré la parte 2 Que se llama Catálisis Algo por el estilo Cataclismo Bueno no recuerdo Sé que está ahí Sé que lo descargué Pero no recuerdo bien ahora El nombre de la secuela Que también traeré por aquí Espero siempre y cuando les guste A ustedes el video Y lo pidan Sin más Quiero que dejaré este video por aquí Como ya saben Si les gustó el video Danle like Suscríbanse Comenten Díganle a un amigo Ya estamos a punto de llegar Los 800 suscriptores Estamos justo A un suscriptor Hacerlo Para cuando les suba este video Quizás ya los habremos llegado Decirles que Si tienen algún juego Que me quieran recomendar Para que jugar Preferiblemente el corto Porque como saben Estoy bastante jodido Con la universidad y el trabajo Un juego de 6-7 horas Como este Que me quieran recomendar Para que le haga Una opinión Un video de opinión Así como este No tanto una reseña Porque no creo que llegue a esto Pero si un video de opinión Va tirando tópicos Así importantes O generales Pues díganmelo aquí abajo Y trataré de comprarlo Para el canal Y traérselo Así que Sin más chicos Chao ¡Suscríbete al canal!